Seguimos aquí en El Interruptor como todos los días, el lunes con Claudia Aldana hablando de medios y estamos en una especie especial de medios post-Trump porque Estados Unidos eligió a un presidente autócrata y Estados Unidos es como un ejemplo de la prensa libre, ¿no? Entonces si en Estados Unidos la prensa libre deja de existir, tenemos que... ¿Qué vamos a hacer nosotros acá sin prensa libre, Claudia? No, como estamos un poco acostumbrados. Estamos un poco acostumbrados a tener prensa libre. Tú mirás como los gringos, porque inmediatamente, esto es súper impresionante, los gringos respondieron. Ya al día siguiente contaba, por ejemplo, la presidenta de Planned Parenthood. Planned Parenthood son estas clínicas que están en los Estados Unidos para que las mujeres vayan a abortar libremente. Y ya estaba la presidenta de Planned Parenthood diciendo, ¿te morís cómo la gente ha comenzado a donar a Planned Parenthood? ¿Cómo la gente nos ha ido a dejar canastos con desayunos? ¿Cómo la gente se ha puesto...? La respuesta del norteamericano progresista fue, ok, yo de ahora en adelante voy a tener que trabajar por mi gobierno. Claro, el tema es que un montón de mujeres promedio tuvieron que ir al tiro al ginecólogo porque un montón de dispositivos intrauterinos que en todas partes están a libre disposición corren riesgo según los nuevos planes de salud pública que trae Trump. Entonces tú lo vas a poder decidir si te quieres poner Mirena o cualquiera de esos anticonceptivos que están acá en Chile disponibles para todos allá. Para que cachéis lo heavy de la extrema derecha, Mike Pence, que es el vicepresidente, Mike Pence no solo está a favor de las terapias que curan la homosexualidad, sino que Mike Pence considera que en vez de invertir en fondos para remedios para los enfermos de SIDA, en vez de curar a los enfermos de SIDA, ese dinero hay que quitarlo y hay que redestinarlo a curar la homosexualidad. Esa es la extrema derecha de la que estamos hablando. Por eso te digo, si no hay presente. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el primer tuit de Donald Trump es en contra de los medios, que los medios finalmente se traen. Que es un poco como la historia de cómo un dictador se va haciendo, ¿no? Que quienes están en contra de él son traidores, quienes están en contra de él son contra antiamericanos, que finalmente los medios, al llamar a estas protestas, están en contra del espíritu. Entonces, ¿tú no sabés qué va a pasar el día de mañana con los medios? Que me da un poquito susto con todo esto de los medios de comunicación. No medios de comunicación, con las redes sociales y los medios que se alimentan de las redes sociales. ¿No se ha fijado que ya andan un montón de notas que están viralizando mucho sobre cómo ya se desató el odio racial en Estados Unidos en lugares básicos? Por ejemplo, en la cafetería del colegio anda un video ese de los latinos que van caminando y dicen, váyanse, almen sus maletas, no sé qué. De la musulmana que le dicen, sácate esa bufanda fea y cuélgate en tu casa. Entonces yo digo, esos son casos extremos, son una mentira, lo mismo que estamos hablando de las mentiras de Facebook. Yo, ¿sabés qué? Me ha llamado N la atención. He consumido un montón de medios gringos y nadie ha replicado esa noticia. Me llama N la atención. No hay ninguna nota respecto de cómo en las 48 horas siguientes el votante de Trump decidió... Incluso hay mujeres que cuentan que les han agarrado la vagina. Pero volviendo un poco a lo que te decía, es que cuando aparece este Twitter de Donald Trump en contra de los medios de comunicación, inmediatamente, ¿qué hacen los gringos? Que esto es maravilloso, ¿cachai? Y ahí es donde me vuelve un poco el alma al cuerpo, aunque ya hoy en día que te vuelva el alma al cuerpo es lo mismo. Es que el gringo tiene una historia de siglos de activismo. No como acá, que acá tuiteamos y tocamos la cacerola. El gringo trabaja. El gringo trabaja dos horas a la semana en una ONG. El gringo dona plata. Entonces, este es un nombre que vamos a empezar a escuchar harto, que es Propablica. Propública. Propública es una ONG que se dedica a defender la prensa libre en los Estados Unidos. Ya los gringos están donando a Propablica. Ya los gringos están empezando a suscribirse a los diarios. Hoy en día, más que nunca, es extremadamente gravitante el New York Times. A pesar de que la gente lo odie por su cuestión horrorosa, que finalmente le daba un 99% de posibilidades de ganar a Hillary Clinton, fue gracias a la investigación del New York Times, del Washington Post, de un montón de diarios, que nos enteramos de cosas de Donald Trump. Entonces, ahora los gringos se están suscribiendo a los diarios. Yo decía aquí, espérame, acá, si aquí llegara un autócrata a gobernarnos y comienza a peligrar la prensa libre, cosa que, porque... Suponiendo que existiera. ¿A qué diario te suscribís acá? No, porque crear uno nuevo. No hay diarios. ¿Por qué te lo digo? Y aquí viene finalmente porque el intelectual progresista, nunca, el intelectual progresista chileno con talento, jamás, jamás se agrupó para tener su propio medio de comunicación, sino que le ilustraron los zapatos a quienes estuvieron a favor de la dictadura, el caso Rafael Gumusio. Y los pocos diarios progresistas que hay son diarios que yo jamás compraría, como el Clinic, por ejemplo. ¿Cachai? El Clinic que se mandó un condoro la semana pasada de esta pareja gay que la golpearon en la Cota 1000. El Clinic publicó los nombres de las víctimas, pero se quedó callado con los nombres de quienes habían generado la golpiza. Entonces la pregunta es, si aquí llegara un autócrata, ¿a qué diario nos suscribimos para defenderlo? La gente me decía como, CIPER. ¿Y qué pasa si cierran CIPER? ¿Qué pasa si matan a la gente de CIPER? No, aparte CIPER tiene un aporte importante, ya sabemos, de un medio de comunicación estable que es el Grupo COPES. Pero es uno. ¿Cachai que cómo seremos de ratones los progresistas acá que nos conformamos con tener a seis periodistas? Sí. ¿Qué pasa si a lo mejor, no sé, llega un autócrata y comienzan a espiar a Mónica González, y resulta que pillan yayitas de Mónica González, y Mónica González termina, no sé, no sé, resulta que Mónica González no le pagó las imposiciones a la nana, resulta que Mónica González le puso el gorro al marido, no sé, le quitan la credibilidad. Sí, pues es que esa es la gran gracia de la democracia norteamericana cuando se analiza, ¿cachai? Te voy a dar la lata. Toqueville dice que la gran gracia de la democracia norteamericana es que existen estos estados intermediarios, entre el gobierno y entre el ciudadano, que ahí es donde ellos se agrupan, no cacerolean, ellos crean ONG, crean desde una agrupación de vecinos como la Junta de Vecinos, caca, que alguna vez pensamos que tenía una esperanza cuando llegó la PP Razzurri a Providencia, no existe eso acá en Chile. Ese tipo de cosas sí funciona ya, la gente sí tiene esa disciplina porque cuida su democracia y en estas pequeñas organizaciones donde la basan. Yo creo que ahora con lo de Trump, así como pasa con lo de Planned Parenthood, tal cual, con todo ese tipo de sensaciones la gente se va a empezar a dar cuenta que es fundamental fortalecer su entorno, aparte de combatir más allá con la votación, ¿cachai? Le tenéis a Trump, además tenéis el gobierno soñado para él, si lo apoya incluso la Cámara de Representantes hasta el 2018. Todo va a tener la Corte Suprema, pero aquí viene como lo mal que lo hemos hecho acá en Chile, porque si nuevamente apareciera aquí una figura como Carlos Larraín, por ejemplo, si Carlos Larraín puede ser perfecto, Carlos Larraín está viendo Fox News hace 15 años, Carlos Larraín lo único que quiere es que aquí prenda algo como Fox News, lo que pasa es que aquí ya prendió, aquí vivimos en Fox News, pero siempre se puede ir un paso, siempre las cosas pueden ser peor. Si llegara una persona como Carlos Larraín, por ejemplo, al poder, si llegara una persona que considera que en Chile hay demasiada opinión, de que hay que volver a instaurar la censura, todos los medios de comunicación que existen en este minuto y que tienen credibilidad fueron funcionales a la dictadura, y no solo eso, sino que cuando tú miras, por ejemplo, el poder del mercurio y la musculatura del mercurio, el mercurio consiguió musculatura porque si tú estabas en oposición a Pinochet, no solo no podías publicar, sino que te mataban. ¿Cachai? ¿Me entendió, no? Sí. Era así, era tal cual, si tú ponías ahí un medio de comunicación, te mataban, desaparecí ahí. Entonces, obviamente, yo como medio de comunicación que publico y no me pasa nada porque soy funcional a la dictadura, estoy feliz. Porque tengo, espera, económicamente crezco, y económicamente puedo comprar mejores máquinas, puedo tener incluso un mejor comedor para mis periodistas, y toda esa musculatura nosotros hoy en día, toda esa musculatura hasta el día de hoy termina siendo gravitante porque el mercurio y la revista Paula, y la revista Que Pasa, y todas las revistas que podían salir publicadas durante el gobierno de Pinochet y que tuvieron musculatura para seguir creciendo, hoy en día son los medios que hemos legitimado. ¿Tú crees que esos medios, el día de mañana, si llega una persona autócrata al poder, no van a estar en el mismo modo que estuvieron en los 80? Es que esa es mi gran duda. Yo quiero saber qué fue lo que pasó con la prensa en Chile, que en un momento existió Apsi, que se atrevía a publicar una portada negra, en la revista Hoy, ¿caché? Hay previstas como Ascanio Cavallo, que hoy, bueno, se dedican a la política, a la alta política. ¿Qué pasa? Que cuando se instalan, ya como fuimos a oposición 20 años, no sé qué, ahora que estamos acá, estamos en la época, el diario La Época, somos el diario como oficial de gobierno, pero no ha vuelto a salir algo que de verdad sea contestatario. Acordémonos que The Clinic nació como una plataforma electoral para una campaña de gobierno. No era un diario, era una forma de acercarse a la juventud en su momento a través de la política y ser divertido. Era pagado por una campaña de gobierno, ¿cachai? El medio taquilla. Entonces, ¿qué pasa con los periodistas? Acá siento que hay demasiada comodidad, que faltan también esas ganas de aportar con algo, ¿cachai? De decirse, hay que hagámonos en nuestro medio y que sea contestatario. Que tengo la línea editorial propia, que corramos el riesgo de ir en contra. Pero acá cuando se crea un medio de comunicación editorial, escrito, online, como sea, partís por los auspicios, po. Ha sido un asiento metropolitano. Sí, pero ¿cómo llegan los auspicios? Los auspicios llegan cuando tenís buenas plumas. Ya, pero el ejercicio es al revés acá. Y aquí las buenas plumas, no, es que acá es distinto. Acá el ejercicio es al revés. Hagamos un medio y ya, pero primero salgamos acá en los auspicios. Cagaste, no tenís línea editorial. ¿Cachai? Te vendiste al tiro. No, 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 porque tenís en los Estados Unidos, que es el país capitalista, tenís un canal como MSNBC que está a la extrema izquierda en comparación con el Clinic. Y tiene avisaje y tiene sus celebridades y tiene a sus analistas políticos que proponen unas ideas que aquí en Chile jamás nos llegarían, que nos volarían la cabeza. Por eso, porque ya existe ese compromiso, acá no lo haríamos. Ah, sí, bueno, y aquí es finalmente donde lo que yo digo. ¿Por qué miércales se van a trabajar al canal del arzobispado? ¿Cachai? ¿Por qué miércales deciden sostenerle el megáfono? Fíjate como todo esto que yo he dicho en los últimos 10 años, de cuando yo digo ¿por qué van a trabajar al canal del arzobispado y giran los ojos como ya está este imbécil, este resentido? Fíjate cómo comienza a hacer sentido lo que te digo. Porque cada persona que por codicia se va a trabajar al canal de la iglesia, en vez de trabajar en un medio liberal, está dándole musculatura a eso y está debilitando lo otro. Si tú tenés un medio de izquierda, pongámosle, si tú tenés un medio de izquierda con las mejores plumas y tú sabés que sus mejores columnas las van a dar a ese medio y no a las últimas noticias, estaríamos todos comprando este medio y llegaría el avisaje. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los periodistas? Y yo creo que hoy en día en este nuevo orden hay que comenzar a decirlo, yo te lo voy a decir y me da, me importa un rábano, creo que no tienen coeficiente intelectual. Lo siento, creo que no les da. Creo que a Gumusio no les da para pensar. Creo que a Carola Urrejola no les da para pensar. No cachan. Creo que nuestra elite es ignorante, nuestra elite es ordinaria y nuestra elite no entiende. Creo que somos unos pocos que hemos tenido otra educación los que somos lo suficientemente despiertos para ver este tipo de cosas. Pero te digo, aquí llega un autócrata y en términos de medio, los mismos medios de la dictadura funcionando de la misma manera, medio de la dictadura que en sus primeras páginas daban los teléfonos y las recompensas para denunciar a tu vecino. Bueno, tú abrías ahí la tercera, la revista Vea, la revista Vea, ojo, la revista Vea tenía una página donde tú abrías y decías 500 mil pesos de recompensa en la primera página por denunciar a tu vecino. Lo llamaba y por eso en este país la gente no habla de política, porque tu vecino te denunciaba, te denunciaba por plata. Pero es que también tiene que ver con lo que decían el otro día, el 13% de los chilenos nomás les interesa la política, leer sobre política, hablar sobre política. Si tenemos un país que tiene un 13% de las personas hablando del tema, cualquier elección puede ganar cualquiera, el más simpático, ¿cachai? Ayer Ricardo Lago lloró, ¿qué pasa? ¿cachai? Como es tanta la desesperación por llamar la atención que el hombre más rudo de la política dice que si lloro ganaré más, ¿cachai? Es absurdo. Entonces, claro, yo creo que nuestro gran problema es que acá, al tener un gran desconocimiento de la política, al tener una prensa penca de frentón, penca, tenemos que la política son encuestas de popularidad nomás, es eso, es el que te cae mejor o el más bonito. Y creo también que existe, por ejemplo, Chile es un país pequeño, somos pocos, el círculo de periodistas es pequeño, y creo también que no ha existido un debate respecto de los medios y de la labor de ciertos medios, porque por ejemplo, si yo hoy día nombrara a la editora de clínica, Andrea Moleto, por ejemplo, y la apuntara con el dedo diciéndole, ¿por qué Andrea en tu diario si son golpeados unos gays en el barrio alto publica ahí el nombre de las víctimas y no de los victimarios? Inmediatamente soy desclasado de ese grupo, ¿cachai? Me la voy a topar en ciertas comidas. Y el chileno es ignorante, es ignorante, es clasista, quiere pertenecer al grupo y no existen las personas lo suficientemente educadas como para andar con la frente en alto y decirle a Andrea Moleto, hiciste una cuestión que es horrorosa. Ya, pero es que si tú le dices... Si yo le digo algo, inmediatamente el medio lo considera como, ay, algo le pasó, están enojados, fueron amigos y no fueron amigos, entonces creo que... Lo que pasó con la portada de clínica hace un par de meses, ¿cachai? El de la Javiera Blanco, que era un mal gusto asqueroso, ¿cachai? Y que las ministras alegaron, y si tú estás ahí de acuerdo con el alegato... ¿Cuál era la portada? Era Javiera Blanco, y decía, se le habían escapado los pendejos, ¿no? Viste esa foto, un dibujo que hizo The Clinic, era muy vulgar, entonces era como loca, erís mujer, estáis faltando en el respeto, me da lo mismo la autoridad, pero sí a una mujer, ¿cachai? Entonces ella escribió una columna, ya, escribió una columna, y los más cool estaban de acuerdo. Y era así, da lo mismo eso, ¿cachai? Da lo mismo que sea cool, hay cosas que las que uno no puede, nomás. Bueno, es que yo creo que en este nuevo orden ya entendemos, ¿cachai? Ya entendemos de que las cosas no van. No, vamos a salir de The Clinic. Ahora, volvamos un poco a los medios tradicionales, ya que estamos hablando de los medios en este país que fueron funcionales a la dictadura, que son los medios que la gente compra en la mañana y que creen que están de parte de los progresistas. Fue gracias a los medios norteamericanos, al New York Times, a todos estos medios que la gente ha apuntado con el dedo que nos enteramos de un montón de cosas de Donald Trump. Nos enteramos desde que el tipo, por ejemplo, nunca había donado nada de caridad en la historia de su vida, nos estamos enterando de los nexos de Donald Trump con Rusia. ¿Y sabéis qué? Los diarios que estaban en bajada fueron en esta pasada extremadamente importantes. Van a ser extremadamente importantes ahora. Los gringos, como te contaba, estaban respondiendo con suscribirse a los diarios. Ay, pero yo te quiero apuntar el caso de la revista People, que no es gran periodismo que digamos. Pero la revista People ha sido súper vilipendiada este fin de semana porque nunca hablaron de política, obviamente. Nunca les importó el tema de Trump. Pese a que una de sus periodistas contó que cuando ella lo entrevistó hace 10 años, el gallo la manoseó después de la entrevista y le dio un beso a la fuerza. Pese a eso, People no se abanderó contra Trump. La calla con todo esto en una entrevista y fue como, ah, ya, mira, te pasó eso, no importa. Portada siguiente, después de la elección, la familia de Trump empezaron a viralizar noticias como, mira qué simpáticos son. Y ahí salieron todos los periodistas como, loco, hace dos semanas supimos que otro periodista fue acosada sexualmente y ahora lo querían mostrar como tierno. Sí, sí, no, absolutamente, bueno. Bueno, entonces el discurso ha sido que en los medios norteamericanos hubo mucha opinión y poca calle. Pero sabéis que eso no fue así. Han empezado a aparecer un montón de periodistas diciendo, sabéis que yo sí fui a los lugares, a esta América rural y yo sí hablé con los tipos y yo sí denuncié de que Trump iba a ganar. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que nosotros finalmente, como te decía, estamos como obnumilados con los números. Porque los intelectuales llegan a un tipo que nos dicen, no, si resulta que hay algo científico y nosotros como que, ah, ¿cachai? Como que nos compran. Uno que no sabe matemáticas le entiende, le cree todo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Porque aquí es más peligroso todavía el escenario local. No solo nosotros le dimos musculatura a medios que fueron funcionales a la dictadura hasta el día de hoy y no te lo digo como consumidor, sino que te lo digo como creador. Los periodistas consideran que es bien visto trabajar en los medios que fueron funcionales a la dictadura sino que, ¿qué sucede cuando tú reporteas y le muestras a la gente la verdad y se establece un mecanismo de propaganda que dicen los medios, dicen mentiras? ¿Qué haces como periodista con eso? ¿Qué haces si vais a investigar, vais a investigar, vais a investigar y vais a tener un partido político diciendo todo lo que dicen en VIAX es mentira, aunque mostríe el video. Todo lo que dice sí, pero es mentira, aunque mostríe el video. Pero es que eso es lo que pasó, en definitiva. Ese es el gran tema que me estaba diciendo. Ya, pues, ¿cómo te da el vuelta? ¿Cómo te da el vuelta? ¿Sonaste? Tendremos que ir a un Trump, ¿cachai? Tendremos que pasar por eso. Como a mí me llamó mucho la atención, el discurso al día siguiente era como... Espera, ¿tenemos que qué? Tendremos que sobrevivir a un gallo como Trump. No, pero acá en Chile. Tendremos que sobrevivir a un gallo como Trump. Acá en Chile te voy a decir que hubo un montón de gente que no sobrevivió a un gallo como Trump. Ah, bueno, sí. Sí, por eso sí es lo que te digo. Como, como, honey, es grave. Aquí en Chile la gente, y aquí en Chile esto pasó hace 30 años. Acá en Chile, disculpa, por eso quiero como entender como la magnitud de lo heavy. En todos los países de las dictaduras latinoamericanas, quienes participaron en las dictaduras latinoamericanas, salieron del mapa político. Aquí no solo salieron del mapa político, sino que acá no solo no salieron del mapa político, sino que están vivitos y coleando y la gente los llama. La gente los entrevista. La revista Que Pasa acaba de publicar un artículo con lo progresista que podría ser hoy en día la revista Que Pasa, que está este intelectual liberal, bla, 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 lo que quiera. Cuyo editor está siendo acusado con amenaza de cárcel por parte de la presidenta Bachelet. Así están las cosas, ¿cachai? En este país, sí un presidente puede querer meter a la cárcel a un periodista y lo hace, lo está haciendo Bachelet. La revista Que Pasa publica una entrevista a Carlos Larraín como que si fuera nada, ¿cachai? Entonces, aquí no solo se mandó a matar gente hace 30 años atrás, sino que quienes mandaron a matar o consideran que el contexto era correcto, siguen el poder. Los periodistas están trabajando para esos medios. Y hay una frase muy buena que le escucha a los gringos. Cuando tú eres gay, cuando tú eres musulmán, cuando tú eres negro o afrodescendiente, tengo que aprender a decir afrodescendiente, aunque he averiguado bastante, te lo juro que me preocupó el tema. ¿Tú sabés que esto puede pasar? ¿Cachai? ¿Tú sabés que esto puede pasar? Cuando erís un gallo blanco, ¿cachai? Cuando erís un gallo blanco, cuando erís lo que se espera que en este país sería ser blanco, ser católico, ser heterosexual, estar casado. Tú no te das tanto cuenta. ¿Cachai? Sí, pero es que a eso, a lo que yo voy, ¿cachai? Como este miedo permanente que se instala de opinar, en definitiva, de decir lo que de verdad quieres, ¿cachai? Por ejemplo, en Chile la gente no habla de política porque la denunciaban. Ahora, en las encuestas en Estados Unidos nos dimos cuenta que la gente le miente porque es más cool mentirle a la encuesta a que decir, ¿sabés que ya que tanto yo voy por Trump? Porque le creo, ¿cachai? Como que siento que de cierta forma, con la llegada de Trump, es el gobierno de los trolls. Es como que llegó el presidente que valida todo lo que nosotros decíamos, es tan horrible que nadie le puede opinar. Sí, y creo que ese es el nuevo, creo que ahí viene una nueva capa en la cual vamos a tener que profundizar, el troll. ¿Cachai? Creo que hay que cambiarle el nombre porque la idea del troll es como este bichito chistosito que no entiende nada. El troll es un gallo neonazi. El troll es un gallo que considera que las mujeres tienen que estar en la cocina y ser manoseadas y no pueden contestar. El troll considera que a los judíos hay que matarlos porque forman parte, no sé, de una conspiración del mal. Ahora, solo para terminar porque nos quedan tres minutos y creo que el próximo lunes vamos a volver a hacer otro programa de análisis de qué es lo que sucede con los medios en este nuevo orden. También, el avisaje publicitario subió para los medios de comunicación, el avisaje publicitario va a seguir subiendo en esta campaña, pero sí de lo que hay que hacerse cargo es qué es lo que sucede con Facebook y las noticias falsas. Porque a pesar de que Facebook dice que ellos no son un medio, sino que un tablero de mensajes, si tú tenías el tablero de mensajes de la municipalidad y alguien postea ahí una noticia que es falsa, la municipalidad lo saca. ¿Cachai? Mucha gente, un 20% de las personas cambiaron su opinión respecto de algo que habían leído en Facebook. Y el caso está, esta noticia de que el Papa apoyaba a Trump, tuvo 30.000 compartidos. Es decir, podría haber tenido una audiencia de, no sé, piensa que la diferencia de que Hillary Clinton ganó por 200.000 votos, el voto popular. Hillary Clinton ganó, que eso no se nos olvide, el voto popular por 300.000 votos, 200.000 votos. Y esto fue compartido 30.000, una noticia así, cualquiera. Entonces, ahí viene qué es lo que va a suceder con este... Pero ¿y cómo va a trabajar Facebook en tener un fact checker? Sería imposible porque no podríamos opinar de nuevo. Yo te he dicho, ya es bien restringida la forma que uno tiene de opinar en Facebook, de opinar en YouTube. Hemos hablado que los videos en YouTube se bajan si es que son considerados ofensivos. Ya, pero espérate, lo que pasa es que uno podría esperar eso de PortalNet. Uno podría esperar eso de Reddit, que uno sabe que son tableros de mensaje o ciertos medios de comunicación que son un poquitito loquillos, ¿cachai? Pero Facebook no. Facebook te prohíbe no tener tu nombre. Pero Facebook también... Espérate, si Facebook es capaz de bajar una foto por desnudez, Facebook tiene que ser capaz de bajar una noticia falsa. No, yo creo que hay que hacerse cargo como facebookiano, ¿cachai? Como toda esta gente que comparte cualquier cosa, tú como persona que estás informada y que estás compartiendo la información con tus amigos, por lo menos abre el link y busca... Cuando de repente una noticia es demasiado espectacular, tú lo pides ahí. Anda a pedirle eso, anda a pedirle eso a un neonazi que lo único que quiere en su vida es confirmar que los judíos son los peores. Y ojo, los judíos fueron los únicos blancos que votaron en contra de Trump. Los israelitas votaron todos a favor de Trump. Ojo eso, cabros, no es lo mismo ser israelita que ser judío. Hazme caso con lo que te digo. Uno, cuando va a compartir algo, pues tú, se descubre que las vacunas son lo peor. Yo antes de compartirlo, por mucho que me interese la opinión, le voy a hacer clic y voy a decir por qué no estás ni con otra parte, ¿cachai? Porque soy un poquito responsable. Hany, estamos en un país donde los periodistas siguen trabajando para medios que fueron funcionales a la dictadura. Lo que les estáis pidiendo es la ecuación de segundo grado multiplicada por 30 mil. Y en esa nota nos despedimos. Un millón de gracias, Claudia, por estar con nosotros. Yo los invito a que comenten el programa con el hashtag El Interruptor. Y también si quieren compartir ciertos links, quieren decir algo, ingresen a nuestro grupo de Facebook, hashtag Otro Público. Cuídense y los quiero mucho. Chau, chau. Muchas gracias.